Intro Hola poderosos amigos Sean bienvenidos a este Nuevo video, vamos con Una segunda parte de Chinobili Life 2, se que este juego lo andabanos Esperando bastante, yo también lo andaba esperando y de verdad Me gusto mucho 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 el dia de ayer que lo provee Y es que lo que voy a estar haciendo el dia de hoy va a ser Algo que es que Para los que se vieron, el primer video donde cometio Un fail tremendo, ahi esta el momento Para los que no lo vieron, cometí ese fail, sinceramente no se Lo que es esto, asi que lo voy a cambiar, asi que lo voy a cambiar En el cual Cambie algo que era de 1.33% Probabilidad, me lo cambio automaticamente Y eso estuvo mal Estuvo muy mal, me dolió, me llego al kokoro Vamos a hacer lo siguiente, voy a hacer un intentando Asi tal cual, sin muchos spins ni nada Estoy intentando y voy a probar suerte A ver si vuelvo a conseguir un kekei genkai O un genkai raro Osea cualquiera, cualquiera, no me importa cual Pero que sea raro, asi que vamos A darle, empezamos Musiquita Oh yeah baby Ok, lo que tenemos que hacer es Es de acá, en este modo que se dice edit Editar, uff ya tengo barba por cierto He crecido, si he estado jugando por mi cuenta Pero voy a ir a play porque primero Les quiero hablar de algo rapidamente A ver vamos a play, tirame ese rasengan Que te lo recibo, tiramelo Ok, vamos a cualquiera aldea, me importa poco Voy a ir a la aldea de la hoja, a cualquiera La verdad me da igual Ok, ya estamos, como pueden ver soy nivel 129 Osea si he subido varios niveles He subido bastantes Aún no me he puesto todas las estadísticas Porque estoy esperando a ver que me salgan cosas Ahora bien, pero para que interés chicos Primeramente presiona en L Y yo les había dicho acerca de las misiones diarias Que hay acá, que ya había dicho rango D en el video anterior Me faltan 26 para el rango C Y acá pueden ver el tiempo en el que se reinician Creo que no les hablé directamente de las misiones diarias Porque en ese momento todavía era nuevo para mi Pero ahora ya, ya sé Ya les puedo hablar mejor acerca de esto Sin decir ningún dispara B Bueno, probablemente diga el disparate de siempre Pero con algo de sabiduría de por medio Acá pueden ver aquí varias misiones Como completar misiones Si no hay misiones Golpear 270 veces Miren, con el golpear nada más que todo sucede Y asesivamente subir de nivel Ruchar, en fin Varias misiones El hacer una de estas misiones O sea, se da spins Y esos spins son para que uses Obviamente para que caigan caes O elementos A ver, creo que tengo 35 spins Creo que estos son los spins Tengo 35 Entonces me puedo poner a hacer alguna de estas misiones A ver, ¿hay alguna fácil? Subir de nivel una vez Esa la puedo hacer en el instante La forma fácil de subir de nivel que yo encuentro Al menos me pareció Es golpear a este bendito tronco Con estos subes niveles como Por nada, la verdad, muy fácil A ver, ya voy a subir de nivel ¿Qué voy a subir de nivel? También tengo otra de golpear Pero no voy a hacer ahora todas las misiones Ahora solamente Tiro para que vean Que así pueden conseguir spins rápido Porque sé que por ahí me van a preguntar Ahí está Ah, miren, miren ¿Ves eso? Que tengo hielo en 131 Y explosión Tierra 131 también Es que subí aparte Ahora les explico Pero vamos primero Aquí subo de nivel Y ya está ¡Vualá! He subido todo un nivel Aquí voy a la misión Y mira Subo un nivel una vez Le damos a reclamar Y miren, abajito a la derecha Un spin Ahí está Me dieron un spin más dinero Entonces con eso ya podemos seguir intentando A ver, lo que les iba a decir Mira Si yo voy acá a Ninjutsu Ven que dice que es viento y tierra Los tengo 131 Pero yo soy nivel 130 O sea, igual estamos casi igual Pero no es tu mismo nivel Es decir, ahora mismo que yo voy a cambiar Se van a dar cuenta Con lo que me salga nuevo Va a empezar nivel 1 Y cada vez que yo subo un nivel Va a subir a nivel 2 Y así sucesivamente Porque tiene su propio Su propia experiencia Vamos a decir Y su vez es un nivel Separado de mi nivel Pero bueno Vamos ahora a spinar Bueno, ahora sí chicos Ahora sí tuve que salir del menú principal No sé si hay forma de hacerlo Desde el mismo juego Pero desde acá sí lo hago Ok, el tar me gusta mi barba Mientras más tiempo estoy en el juego Es como si creciera En elementos No voy a hacer nada Los elementos los voy a dejar tal cual El de tierra No sé que tal esté Pero me parece que todos los elementos están bien Mira Si van aquí a Genkai Bag O sea la mochila Pueden ver la probabilidad Que tiene cada cosa De que salga Entonces puedo intentar Por algo bien bien raro De un porciento Como el Byakugan Incluso el Kamisuru Es de 1.33% Ok, esos son los más raros de todo De a mí me habría tocado Uno de los más raros Por favor Así que vamos a ver Vamos a intentar uno de esos más raros O bueno Lo que me salga De verdad que lo que me salga Tengo dos slots Así que Vamos a tratar de ponerle A cada uno de los slots Algo raro Tengo 36 spins O sea Algo me tiene que salir Así que vamos a darle a Genkai Y que sea lo que tenga que pasar Vamos a darle primero En este slot Vamos Vamos Se imaginan que el primer intento Así me salga de nuevo Kamisuru Que sea recompensado nuevamente Con él Sería genial Ya Kuma Quédate ahí Quédate ahí Explosión Ok Explosión Icy Wood Son los más Básicos O sea Son de 33% Vamos a darle otro fin Tengo para bastante Tengo para bastante Y puedes conseguir spins diarios Haciendo diarias Así que Todo normal No hay problema Vamos 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 Sumaki Ah no lo había visto Esi Namikaze Namikaze No sé ni que es Namikaze No me pregunten De ahí no quiero darle click como Sinceramente no sé lo que es esto Así que lo voy a cambiar Así que lo voy a cambiar Así que lo voy a cambiar Porque vuelvo a hacer una cosa como esa Y estoy frito Así que vamos a ver Que tanta probabilidad tenía Pero vamos bien Vamos bien Eso fue algo que no fue Ni explosión Ni hielo Ni wood Vamos a ver que es un Namikaze Es un amarillito Vamos a ver la probabilidad Del Namikaze 2.22% De probabilidad De que me saliera Bien Si vemos las probabilidades De todas estas cosas En realidad No es el más raro De todos Porque hay varios Que tienen Bueno hay unos Que son de 3% Probabilidad 3 puntos de algo Así que otros de 6% Así que en realidad Pues si se puede decir Que tengo suerte Otro de 5% Así que si 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 Estuvo bien Estuve No sé cuáles No tengo la más mínima idea No me pregunten Los nombres japoneses No tengo la más mínima idea Quizás si me los den inglés O vea De que trata Quizás lo conozco Ok Ahora vamos con el slot 2 De hecho me siento con mucha suerte Estoy intentando Va a ser Easy peasy Vamos Hielo Largo de ahí Hielo Vete de ahí Vete de ahí Vamos a ver Lo que me duele Volver a iniciar A entregar todas estas cosas Pero todo normal Vamos Vamos Hielo Ok Normal chicos Es normal Es normal O sea la probabilidad De que salga hielo Explosión o madera Es demasiado alta Imagínense Echar en Gamebyakuga Que eso sería Una locura Vamos 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 Madera 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 no Madera no Madera no Seguimos dándole Vamos Vamos Que me tiene que salir Vamos Que me va a salir Vamos Que me va a salir Madera de nuevo Vamos 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 Este es el tiro Si no me gasto mucho Yo sería feliz Porque a la que pongan algo nuevo Ok Explosión Igual ya debo ser feliz Porque ya me salió Uno Prácticamente rápido Que si me sale Que si me sale Que si me sale Vamos Hielo Ok Este si se está poniendo Modo rogado Ok Vamos a rogarte Por favor Que me salga Aún que caiga en que hay raro Por favor Te lo pido Te lo pido Te lo pido Te estoy rogando Te estoy rogando Como no me hagas caso Te estoy rogando Te estoy rogando Madera Ok Sabes que Ya no me importa Que no me salga Me da igual lo que me salga Por mi me sales madera Hielo y explosión todo el día Me da igual Vamos a portarnos indiferentes Ahora si Nos portamos indiferentes Me da igual Me da igual No me importa lo que me vayas a salir Explosión Te dije que no me importaba Así que mi parte voy a cambiar Mira Tengo 26 intentos más Así que Huequito Me da igual Me da igual Que no me salgas Tengo 26 intentos más Para que me salga algo Estoy confiado Más madera Ya no me salgas madera Por favor Perdón Me da igual lo que me salga Mira Mira Me resbala Me resbala Ok Siguiente intento Es madera Dios mío Esto me recuerda Cuando jugaba Cuando jugaba Billion Los que me siguen De hace mucho Mucho tiempo O habrán visto Los videos de Billion Son antiguos ya Recordarán estos Intentando que yo hacía Siempre me salía lo mismo Unido otra vez Que eran Byakugan Sharingan Y madera Esos eran los tres Más comunes del juego En este caso En este caso es Madera Explosión Y hielo Seguimos 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 Espinando Vamos una vez más Y me va a salir Más explosiones Entonces si tuve mucha suerte Chicos Si vemos que me está saliendo Pura explosión Y demás Tuve mucha suerte Que me saliera este Y que el día de ayer Al primer intento Me saliera El Es que no me sé el nombre El nombre es muy confuso El de la abejita Hielo de nuevo Entonces tuve muchísima Muchísima suerte Para serle sincero Madera No sé si debería Guardarme spin Y aquí me salió uno raro Pero no Yo tiro los dos raros Porque soy avaricioso Soy avaricioso Lo quiero todo 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 Ok Y me va a salir Hachikagi Ok Veo una aleta de tiburón Así que supongo Que ese es el de agua El de Kisame Estoy diciendo yo Solamente por el loguito Que estoy viendo Quizás no es eso Pero yo me parece Una aleta de tiburón Vamos a ver Vamos a buscar el loguito Por aquí Vamos a ver Que probabilidad tenía Eso de que me saliera El Hachikagi Tenía 2.5% Probabilidad Que me saliera Me lo voy a quedar No es el más raro del mundo Pero tampoco es el menos raro Así que me lo voy a quedar Así tal cual Porque voy a guardarme Algunos spins Por si ponen algo nuevo Más adelante Que me den más ganas De tenerlo Y mientras tanto Voy a ir probando Poquito a poquito Estoy intentando Salió bien Intentando Salió Perfecto Perfecto Tenía creo que 32 spins Me he gastado 16 spins Y me salieron Dos Bastante buenos Uno de 2.5% Probabilidad Y el otro de Me acabo de olvidar 2.22% Uno de 2.5% Y otro de 2.22% Me parece bien Vamos a ver Qué niveles tiene Y todo eso Para ver Completar customización Vamos a darle Vamos a darle play De una buena vez Play Naruto El Rasengan Definitivo Ok Vamos a ir a otra aldea Por mirarla Vamos a ir a otra aldea Vamos a ir acá Y vamos a darle Ir a la aldea De la De la De la De la niebla Está bien diseñado chicos El juego está muy bien diseñado Está muy bien hecho Ok Ahora se supone Vamos a ver Si van de acuerdo A lo que yo dije hace rato Supone que ahora Esas habilidades son nivel 0 O nivel 1 No sé en qué inician Bien cae Ahí está Nivel 0 Tal cual les dije chicos El nivel de nosotros Es separado El nivel de las habilidades Me los puedo equipar Ah pero necesito nivel 600 Para podermelos equipar La verdad no me fijé Y este es 550 Si si es el de los tiburones Pero este No tengo idea De qué rayos hay Es a ver Flash Step Time Jump Oh 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 Este es el de Minato No sé si este es el de Minato El de velocidad No estoy seguro No estoy seguro Pero quizás si lo es Bueno nivel 60 saco mi primera habilidad Y el nivel 80 la siguiente Del otro Que que genkai Y la podemos probar A ver qué tal Pero bueno Así es como funciona luego chicos Las habilidades las consigues Con un nivel aparte No es tu propio nivel Así que aunque tú seas nivel 4000 Esto seguirá siendo nivel 0 Hasta que tú subas varios niveles A ver entonces 60 430 Y 560 Esta me llama mucho la atención De hecho es un poco más raro Que el otro Este es 80 400 Y 600 Y otra cosa Ven que aquí me pide un requisito De chakra Necesito esta cantidad de chakra Para poder aprenderlo Aparte del nivel Necesito esta chakra Y el dinero Otro datazo El Taijutsu chicos Está rotísimo Para entrenar y demás El Taijutsu está demasiado roto Y nada El juego está muy bueno Me ha gustado mucho Y este intentando Salió de maravilla Vamos a ver si para el siguiente video Puedo tener lo que sea Las primeras dos habilidades De cada uno Pero vamos a ver Si logro avanzar bastante O Es más o menos Dentro de lo que se pueda Les dejo este baile hermoso Like si les gusta este tipo de video Suscribanse al canal Con su mayor Y me apoyan mucho Y sin nada que decir Hasta un próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.